Tras cinco años de existencia, la Asociación Parkinson sigue creciendo y con ella los servicios que ofrece para atender a más de un centenar de socios. Este año ofrecerá como novedad Tai Chi, además de educación física y a ello se suman las terapias psicológicas que facilita a través de especialistas. Está demostrado que cuanto más actitud, más ejercites la mente y el cuerpo, mejor te va a mantener físicamente y también tu deterioro mental te va a llegar bastante. Entonces para aumentar la calidad de vida del enfermo de Parkinson es imprescindible hacer terapias porque si no, es que en poco tiempo te quedas hecho una momia. Actualmente se estiman más de 2.000 enfermos en Almería, entre 120.000 y 150.000 en España. El 70% son diagnosticados con más de 65 años, pero un 15% tiene menos de 40. Asociaciones como la almeriense son necesarias para atender sus necesidades y ayudarles a ganar mejor calidad de vida. Estaba con mucha falta de medios y de apoyo y que desde el ayuntamiento, desde el principio, pues los pudimos apoyar con aquellos que nosotros teníamos a nuestra disposición. Una vez que el Espacio Alma se puso en funcionamiento, ha tenido aquí su sitio, su espacio y eso ha propiciado que ellos hayan podido crecer, que hayan podido seguir prestando servicios, mejorarlos, aumentar en el número de socios. Junto al Alzheimer, el Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas de más impacto en el mundo. Su diagnóstico puede tardar entre uno y tres años y sus primeros síntomas suelen ser la depresión, los temblores y la falta de equilibrio.